Hola a todos y todas las alumnas de la cátedra de neurofisiología. Nos encontramos en esta oportunidad para una nueva clase en la cual vamos a ver una porción del sistema nervioso denominado autónomo. Los principales contenidos ustedes los tienen en pantalla. Vamos a ver algunos aspectos anatómicos, funcionales y también neuroquímicos de esta porción del sistema nervioso. Y la bibliografía que van a tener como referencia también la tienen en pantalla, que son los capítulos respectivos en los libros de Snell o de Parves, donde pueden encontrar la denominación de sistema nervioso autónomo como de control visceral autonómico. Pero bueno, siempre va a estar refiriéndonos al mismo tema. Sistema nervioso autónomo, sistema nervioso neurovegetativo o de control motor visceral son nombres o denominaciones similares en este tema. En esta imagen ahora podemos ubicar el sistema nervioso autónomo dentro de la clasificación general del sistema nervioso. Vamos a estar estudiando una porción periférica a diferencia del sistema nervioso periférico somático que ya hemos visto con los nervios craneales y los nervios raquídeos. Ahora vamos a estar estudiando esta porción autonómica que vamos a ver que tiene una división denominada sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Poniendo en un contexto mayor ahora la división del sistema nervioso, nosotros sabemos que existe una porción relativa a los componentes sensitivos que van a ser las grandes vías aferentes o proveedoras del sistema nervioso en centros de procesamiento superior, sabemos que estas vías aferentes van a tener receptores para tomar distintos tipos de información y mediante un procedimiento denominado de transducción se va a convertir un tipo de energía que puede ser lumínica, sonora o puede ser de presión, se va a convertir en un único tipo de información codificada por sistema eléctrico que se va a conducir a lo largo de las vías para alcanzar el sistema nervioso de centros superiores. Estos receptores están muy vinculados a proveer información del medio externo y del medio interno. Luego sabemos que también va a haber todo un procesamiento en los grandes centros superiores, pero va a venir el momento de las eferencias o de dar algún tipo de respuesta y en este sentido cobran relevancia los componentes motores de los cuales vamos a empezar a diferenciar el componente de tipo somático que hemos estado viendo en clases precedentes a través de los nervios craneales y los nervios raquidios que tienen componentes motores siempre y que van a tener distintas posibilidades de expresión a través de la inervación de un músculo estriado que se llama el músculo esquelético que vamos a ver que en gran medida posibilita la respuesta de tipo voluntaria a nivel motor. Esto se diferencia del componente motor a nivel visceral en este sentido para producir una serie de movimientos tomando aferencias de las propias vísceras para informar a estos centros de control superior y luego determinar cuál va a ser la acción sobre su funcionalidad ulterior. Empezándonos a introducir para entender la funcionalidad del sistema nervioso autónomo vamos a ver que está implicado en el control de numerosos procesos internos que hacen a la homeostasis o al equilibrio fisiológico del organismo tales como la presión sanguínea, la actividad cardíaca, la frecuencia cardíaca respiratoria, distintos componentes que hacen a la digestión, al metabolismo, el equilibrio del agua y electrolitos, la producción de fluidos corporales también, el proceso de micción, defecación y de la respuesta sexual. Esto por mencionar algunos componentes, pero también vamos a ver cómo la regulación de estos componentes que hacen a la actividad visceral también está relacionado con algunos aspectos que suceden en el campo psicológico desde donde el procesamiento a nivel cortical va a influir en algunos aspectos sobre este tipo de actividad a pesar de que se domina sistema nervioso autónomo. La actividad también se va a asociar entonces a estados psicológicos, estados emocionales y de aprendizaje por ejemplo en estados de miedo, de ansiedad, de estrés o los contrarios, un estado de relajación o de autocontrol. En general ustedes saben que las emociones de alguna manera implican alguna activación del organismo puede ser incrementando la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria como reflejo de ese estado emocional. Entonces lo bueno va a empezar a ser conectar estados psicológicos, emocionales y empezar a entender qué es lo que está ocurriendo con la activación del organismo. Siempre es bueno además tener presente el contexto en el cual vamos a estudiar el tema de la clase de hoy como en general los temas de la asignatura en donde ya sabemos cómo los grandes sistemas integradores del sistema nervioso de alguna manera nos posibilitan diversos comportamientos, inicialmente reflejos, luego estos comportamientos empiezan a estar bajo los efectos del aprendizaje por lo cual se van complejizando y eso se debe a que actuar siempre implica hacerlo en algún medio que tiene distintos niveles de análisis y ese medio de alguna manera nos provee situaciones de aprendizaje y lo aprendido luego va a quedar codificado y va a quedar almacenado en el sistema nervioso central sobre todo para después poder tener una memoria que nos permita actuaciones cada vez más complejas y esto es lo que es a lo largo de la vida crecer, cambiar y dar muestras que de alguna manera pasa el tiempo y que vamos enriqueciendo nuestros patrones de conducta. En este sentido vamos a integrar además en la clase de hoy cómo nuestros comportamientos que implican también estados emocionales y que van a estar actuando en un determinado medio vamos a ver cómo en algunas ocasiones podemos aprender también a tener una activación o una relajación del organismo.